El Great American Gun Show llega a esta ciudad, a la armería de la Guardia Nacional, el Fair Creek Avenue, justo al lado de Michigan Street, el 29 y 30 de julio. Disfrute de una amplia selección de armas de fuego, cuchillos, municiones y artículos de tiro de calidad. Clases de portación oculta, 10 de la mañana y 1 de la tarde a post días. Adultos, 8 dólares. Menores de 12 años, gratis con un adulto. El Great American Gun Show, en la armería de la Guardia Nacional, 2809 South Fair Creek Avenue, Orlando, justo al lado de Michigan Street, el 29. Y 30 de julio.